¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido a Daniel también. Muchas gracias, Mónica. Después de ser testigo del triunfo de Chile. Emocionante, ¿no? Muy emocionante, por supuesto. Ok, de por tanta emoción, Daniel Matamara, como siempre. Nos damos la bienvenida, pues, a este programa especial. Lo que es más emocionante todavía es terminar de hacer el conteo de las medidas de los 100 días y hacer un redondeo, un balance, finalmente, de lo que hemos estado conversando durante todo este tiempo, las medidas importantes en educación, en energía, en salud, en previsión, en fin, en la mayoría de los temas que están puestos en la agenda de noticias. O sea, igual es buena que te guste el programa, pero de ahí que sea más emocionante que el partido de Chile. ¿Revisemos la gráfica, Mónica? Vamos con eso, mejor. Ya, oficialmente cumplidas entonces 46 de 50 medidas. Esto equivale a un 92%, entendiendo, evidentemente, que esto tiene que ver con la forma en que fueron prometidas. Por eso damos un 92%, porque si se decía, por ejemplo, que la promesa era enviar un proyecto de ley, no estamos pidiendo para dar por cumplido que esté aprobado el proyecto, sino que esté enviado. ¿Cuáles fueron esta semana, las últimas? El envío al Congreso del proyecto de ley que crea la AFP estatal, uno de los temas que vamos a estar conversando también durante la jornada de hoy. También el envío al Congreso del proyecto que crea dos nuevas universidades estatales regionales. Y la entrega del Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud para 2014 y 2018. Con ellas entonces se contabilizan 46 de las 50. Ahora, quedaron pendientes, ahí está, justamente en pantalla, quedaron pendientes el envío del Congreso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y hay tres más que tienen que ver con los pueblos originarios, y quedaron pendientes porque se dijo desde el gobierno que faltaba todo el proyecto, el proceso de consulta que es obligatorio tras la ratificación del convenio 169 de la OIT. Entonces, hay que hacerlo. Son las siguientes. Envío del proyecto de ley que confiere rango de ministro al director de la CONADI, envío del proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas y el anuncio de la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios. Ahí está entonces. Ya, pues sí, revisamos estas medidas y revisamos también la actualidad política. Junto a nuestros invitados de hoy estamos con presidentes de partidos políticos, el presidente del Partido Socialista, diputado Paldón Drade. Bienvenido. Buenas noches. Y junto también al diputado de la UDI, Ernesto Silva, bienvenido a Agenda de desafíos en 100 días. Hola, ¿cómo están? Presidentes de la UDI, del Partido Socialista, entonces, partamos por el tema de esta agenda de los 100 días. Se da por cumplida en 46 de las 50 medidas, excepto las 4, que deben ir a consulta previa con las comunidades. ¿Fue útil, sirvió poner el énfasis del gobierno en esta agenda de los 100 días? ¿Sirven para algo estas agendas con plazos, con metas tan específicas, diputado Andrade? Sirven porque obligan a la administración entrante a hacer un esfuerzo adicional desde el punto de vista de la gestión política de los primeros días. Los gobiernos de Chile duran poco, y además tienen un periodo inicial que debiera ser muy productivo porque al final de su gestión coinciden con elecciones y ahí naturalmente baja bastante la intensidad de la gestión. En consecuencia, creo que apretar al inicio es bueno, y además porque este es un gobierno que con todo no puede decir que es un gobierno que no tiene una experiencia anterior, en el caso del gobierno anterior, que efectivamente tenía ahí un déficit por razones obvias. Y en consecuencia no veo razón alguna para que no hayan podido acelerar un poquito las 100 medidas. ¿Diputado Silva, sirvió esto de los 100 días? Yo creo que sirve. Ahora, lo que yo creo que hay que evaluar, Daniel, no es solo el cumplimiento de las medidas, sino cómo está Chile 100 días después del inicio del gobierno de Michel Pachelet. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo soy partidario de que el gobierno tenga metas en muchos ámbitos. Me gustaría poder verla en crecimiento, en empleo, en derrota a la pobreza y en muchos otros indicadores que no veo. Pero es bueno que los países tengan metas. Es bueno que lo tengan, es bueno evaluar a los 100 días y yo creo que lo que hay que mirar es cómo está el país. Y a mi juicio, yo creo que nadie habría imaginado que 100 días después íbamos a estar con una reforma tributaria, con una opinión ciudadana tan dividida, con nuevos movimientos sociales en padres apoderados y sostenedores, planteando una mirada diferente. Creo que se dio un escenario súper distinto a como lo pensó el gobierno de la presidenta de Chile que se iba a dar estos 100 días. Y con un nivel de disconformidad en temas que afectan a la clase media y que para mí también ha sido una sorpresa en cómo se ha ido implementando y creo que plantean desafíos súper relevantes para todos en Chile. Ahora, para ambos, lo mejor y lo peor del desempeño del gobierno dentro de estos primeros 100 días respecto a esta agenda. Yo creo que el gobierno ha mostrado una clara vocación de cumplir sus compromisos. El gobierno tiene un compromiso explícito que está en su programa. No se trata de darle el carácter de inmaculado, por favor, pero sin lugar a dudas es una carta de navegación inequívoca que señala un derrotero, un procedimiento. Son modificaciones transformadoras y en consecuencia no es extraño lo que señala Ernesto en el sentido que ha habido en esto objetivamente una situación de debate, a veces un tanto crispado para algunos otros. Yo encuentro normal cuando uno le dice a algún sector de Chile que hay 8.200 millones de dólares que ya no van a estar en el bolsillo de algunos, sino que van a entrar al derrot nacional, sin lugar a dudas que se genera más de algún problema. Cuando uno le dice a alguno que el negocio de la educación ya no es un negocio para lucrar, sino que es para prestar el servicio de la educación, sin lugar a dudas que van a haber detractores. Pero bueno, es parte de la normalidad democrática. Yo creo que no hemos tenido la capacidad de acompañar adecuadamente la gestión política para reformas de esta envergadura. ¿Y quién se refiere a los partidos? No, no, usted me preguntó del gobierno. Ah, ya, del gobierno. Estoy contestando su pregunta. Porque reformas de esta naturaleza, que son estructurales, requieren de un acompañamiento de gestión que evidentemente sugiere la necesidad de que tengan aceptación ciudadana, correlaciones de fuerza adecuada. Miren lo que decía el propio Ernesto. Una reforma tributaria que empieza con un respaldo tan sustantivo y que a mitad de camino ya está en la medianía. Incuestionablemente es porque hemos tenido algunas dificultades de comunicar adecuadamente. Por ejemplo, yo creo que el gobierno no hemos sido capaces, y no solo el gobierno, nosotros tampoco, los parlamentarios, de imbricar, de vincular la reforma tributaria con la reforma educacional. O sea, no hay reforma educacional sin reforma tributaria. No lo hemos podido explicar bien. Por ejemplo, ahí hay un déficit. En mi mirada, yo creo que han habido cosas positivas. Uno no puede... Creo que la manera, por ejemplo, que se ha abordado el tema internacional con Bolivia me parece bien. La presidenta además ha convocado de una manera positiva un debate, ha recogido opiniones, ha ido planteando una postura que yo creo que en eso se ha actuado de muy buena manera y creo que en eso los gobiernos chilenos han sido consistentes. Desde el punto de vista de los déficits, yo tengo muchos, pero quiero resaltar tres. Lo primero, yo a cien días de iniciar un gobierno no había visto un ambiente de crispación política y de mala calidad del debate como el que hay hoy día. Y eso, si bien es responsabilidad de todos, los tonos de la discusión política lo ponen los gobiernos. Creo que para el país avanzar de esta manera se hace muy difícil. El segundo tema es que, y creo que la principal explicación está en la reforma tributaria y en la reforma educacional, es que a la clase media le está yendo mal. Ese es el punto que más ha levantado la UDI. Creo que lo que hemos visto en los elementos de pago de la reforma tributaria y en las medidas sobre la libertad de los papás para elegir, la clase media ha estado muy golpeada en estos cien días y creo que ha sido eso un tema negativo del gobierno. Y lo tercero, que creo que es lo que está de fondo, veo un nivel de ideología o ideologismo muy fuerte. Creo que la manera que se discutió la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, sí cuando, en la práctica, cuando la ideología supera la razón, supera los argumentos, supera la opinión de los ex ministros de Hacienda, supera el debate de las personas. Yo creo que sí, yo creo que eso es negativo, porque en la práctica cuando tú a todas las reformas le defines que tienen un corazón total es que no hay argumento que pueda modificarlo. Y eso significa que hay un contenido ideológico que va a pasar por encima de cualquier cosa. Y creo que eso es lo que ha hecho en parte, lo que ha explicado antes Osvaldo, que se haga difícil comunicar, vincular o trabajar los temas. Creo que esos son los tres déficits centrales que hasta ahora son negativos y todavía queda mucho camino por delante. Diputado Andrade, ¿hay una ideología o un ideologismo que supere la razón en lo que está haciendo el gobierno? Es que no deja de ser extraña la crítica, porque nosotros presidimos partidos. Y si hay algo que caracteriza a los partidos, entre otras cosas, incluidos sus déficits, es que tenemos una ideología que nos identifica. Porque de lo contrario no tendríamos identidad. A mí me costaría mucho entender que un partido, por ejemplo, como la UDI, no tuviese una ideología, que de un modo u otro tiene que estar presente su impronta en el conjunto de políticas que desarrolla. Y, por cierto, también en las políticas públicas que proponen. Los socialistas, claro que tenemos ideología. Y en esto hay discusión ideológica, pero no cabe ninguna duda. Ahora, ¿se ocurre que es malo que haya discusión ideológica? Bueno, ¿en qué país estamos? Porque, de verdad, me costaría mucho entender que fuéramos los partidos híbridos sin una ideología que identificara nuestros puntos de vista. Y eso es lo que hay que confrontar. Yo no le tengo temor a eso. Ahora, lo que sí pienso es que efectivamente puede que en algún momento el debate haya adquirido un matiz un tanto más fuerte de lo esperado. Pero, bueno, cuando las reformas son estructurales, cuando no son cosas cosméticas, efectivamente van a generar esto. Yo sí, con el mayor respeto, me hago cargo de lo siguiente. ¿Y qué ha hecho la oposición en todo este tiempo? ¿Cuáles son las ideas que le ha planteado a Chile? La primera acción política de la oposición durante este tiempo es una interpelación que hizo hoy día respecto al tema de la ministra de Vivienda. Yo no me voy a pronunciar por el mérito. Es un derecho, tienen toda la legitimidad para hacerlo. Pero este es el primer acto que le hemos conocido en 100 días a la oposición. Es importante hablar de la ideología porque los partidos tenemos convicciones, pero damos argumentos. Porque si no, lo que pueden hacer es que lleven el manual ideológico de la nueva mayoría y ¿por qué no lo meten como buzón al Congreso para que le pongan un timbre y salga aprobado? La gracia de un debate político es que desde la identidad se va construyendo y que es exactamente lo que nos ha hecho la nueva mayoría. Que en la práctica lo que puso fue una planadora de manera tal, que como lo graficó Jaime Quintana, no era suficientemente planadora, sino que era retroexcavadora para pasar por encima. Hay una diferencia fundamental entre defender convicciones e ideas y no escuchar ningún argumento y tratar de pasar la máquina ideológicamente. Y esa diferencia es la que yo he visto con mucha fuerza en lo que tiene que ver con el rol de la nueva mayoría. ¿Qué ha hecho la oposición? Se ha conectado con la gente. Nosotros lo que hemos hecho hoy día en el Congreso el debate se puede dar a través de los votos. No, no lo necesitan. Hoy día la nueva mayoría tiene los votos para hacer lo que quiera en materia tributaria. Los tiene, tal cual como pasó la máquina en la Cámara de Diputados, los tiene para hacerlo si quiere en el Senado, salvo la oposición propia hoy día que está teniendo la nueva mayoría. ¿Qué hemos hecho nosotros? Explicar. Explicarle a los chilenos las consecuencias que tienen las medidas. Por ejemplo, ¿por qué esta reforma tributaria la paga a la clase media? Por ejemplo, ¿por qué no vemos ni una mejora en la calidad de la educación pública en lo que se ha planteado acá? En el tema educacional, la UBI está trabajando y va a entregar en el mes de agosto una propuesta donde vamos a mostrar una manera diferente de abordar la calidad de la educación pública que entendemos en el corazón de lo que está detrás de esta reforma tributaria y de lo que se está planteando acá. Y eso lo estamos contiendo. Por ejemplo, plantear derechamente, que lo han hecho algunos centros de estudios, veo algunas propuestas parciales, pero plantear una reforma tributaria alternativa, la alianza como tal, decir, miren, en vez del proyecto del gobierno nosotros tenemos este proyecto que también recauda la misma cantidad de plata y no tiene los problemas del proyecto del gobierno, ¿por qué no han sido capaces de hacer eso? Porque tenemos una incripancia muy de fondo. Yo no estoy de acuerdo en que se gasten 5.000 millones de dólares de bolsillos los chilenos para comprar colegios. No estoy dispuesto a esa reforma tributaria. Y en eso... Eso es el gasto de la reforma educacional, pero lo pregunto en cuanto a la recaudación de la reforma tributaria. Vamos a... Lo que pasa es que al final la recaudación tributaria tiene un propósito que es mejorar la calidad de la educación y lo que está haciendo el gobierno no la mejora. Nosotros no estamos disponibles para eso. Por eso, Daniel, el corazón... A ver, una cosa es que usted no está disponible a cómo se van a gastar los fondos y otra cosa sería interesante saber, tal vez tampoco está disponible a que se recauden 8.200 millones. Nosotros, como estaba explicando, la UDI está trabajando y siempre lo hemos hecho y ahora lo vamos a activar con más fuerza para presentarlo al país nuestra propuesta en materia educacional. Que creemos que al final sí hay un tema en el cual la mayor parte de los chilenos está de acuerdo es que hay que mejorar la calidad de la educación, especialmente la educación pública y en las etapas más temporadas. ¿Gastando cuánto? Estamos trabajando en eso, pero obviamente una reforma a la calidad de la educación no se puede hacer con los mismos recursos que están hoy día si en eso no hay una discusión y yo creo que es ahí donde la ideología a algunos le dicen nada se puede hacer en una dirección o todo se tiene que hacer en dirección contraria. La mirada nuestra es que aquí hay que mejorar la calidad de la educación pública que no es lo que está haciendo el gobierno. Diputado Andrade, ¿no sería más lógico tener exactamente claro en qué se van a gastar esos 8.200 millones de dólares porque todavía no tenemos claridad del paquete completo, de cuánta plata va a ir a la educación pública, de cuánta plata va a ir a la gratuidad de la universidad? ¿No debería estar todo eso claro pero no sabemos bueno, pero como es cuestión de ver los informes financieros no sabemos cuánta plata se va a gastar en educación pública. Pero le vuelvo a decir va a estar ver los informes financieros por eso le vuelvo a decir es que faltan proyectos pero lo que le quiero transmitir es otra cosa es que cuando nosotros hicimos el aporte político ideológico al ajuste tributario que nos convidó el presidente Piñera no le dijimos en detalle en qué iba a gastar la plata entendíamos que había una necesidad sino que a propósito de la ideología lo que no se queda admitir bueno, esperaremos hasta agosto tengamos fe y confianza en que en agosto tendremos alguna noticia pero lo que pasa es que hay algunos que no les gusta que se pague impuestos si hay un problema político ideológico detrás de esto permítame poner un ejemplo de lo que estoy hablando estamos discutiendo la ley corta para los portuarios que es un compromiso que quedó pendiente del gobierno del presidente Piñera eso significa que el Estado de Chile va a tener que pagar una deuda que emanan de privados porque son los empleadores portuarios que le deben a sus trabajadores la colación nosotros el Estado por un compromiso que no cumplió el gobierno anterior vamos a hacernos cargo de ese pago pero ¿sabes lo que hemos dicho? que las empresas devuelvan esa plata ¿y sabes lo que ha dicho la UDI? que no pues entonces ¿de qué estamos hablando finalmente? yo voy a esperar hasta agosto no tengo ningún ningún inconveniente paciencia hemos tenido pero en el fondo de lo que estamos hablando de que hay partidos políticos que por su ideología entienden que estas cosas se resuelven con crecimiento y no con aporte de impuestos que respondan diputados Silva si es verdad dos cosas uno que no quieren que las empresas porque expliquemos a la gente a lo mejor la gente no sabe el proyecto para los portuarios dice no no el proyecto de los portuarios dice que que se devuelva en el fondo este aporte que hace de estos bonos de colación el Estado y que lo devuelvan después las empresas pero dos cosas le dijo le dijo eso que no creen que lo devolvieran las empresas y lo otro que parece que había algunos que simplemente lo que no les gustaba era pagar impuestos yo creo que lo primero es que aquí a veces se dan como deportes de hablarse entre dirigentes políticos nosotros queremos hablar desde la mirada de la gente y la mirada de la gente lo planteó Daniel en su pregunta es en qué se va a gastar mi plata con mucho informe financiero que diga que van a comprar fierro de colegio nadie sabe en qué se va a gastar la plata la educación pública todavía y se está pidiendo que se apruebe y se aprueba la Cámara de Diputados 8.200 millones de dólares del bolsillo de los chilenos para algo que no sabemos qué usted tampoco tiene una propuesta alternativa que diga cuánta plata hay que gastar y en qué por eso exactamente lo que estamos planteando Daniel que hay que trabajar en esa propuesta de mejorar la calidad de la educación pública y definir primero lo que hay que hacer y después cómo gastar y en eso es diferente en segundo lugar en lo que tiene que ver con el tema de los portuarios es importante que ese proyecto salga adelante que se apruebe el gobierno lo que tiene que decir hoy día el gobierno lo que tiene que definir es si está cobrando un impuesto o no que esa es una discusión que estamos teniendo ahora en la comisión por la manera que está creando un fondo pero acá hay un tema pendiente se tiene que abordar se tiene que terminar de resolver nuestro gobierno había avanzado yo discrepo de lo que estaba planteado por Osvaldo acá porque había un acuerdo entre los gobiernos de que pudieran revisar los borradores finales de los textos que estaban para que pudieran decidir cómo plantearlo eso es lo que se avanzó y vuelvo a lo central para quedar claro el punto que planteaba el diputado Andrade para hacer el contrapunto este compromiso que es algo que se entiende que no han pagado empresas privadas son empresas privadas tiene que asumirlo el Estado lo tenemos que pagar todos los chilenos o finalmente tenemos que cobrárselo a esas empresas privadas yo soy contrario a que el Estado por ley resuelva conflictos entre privados como visión eso creo que lo que hay que comentar y yo en eso fui crítico respecto a lo que se planteó y esa es mi visión una ropa del presidente Piñera creo que en eso el gobierno trató de resolver a través de una legislación un tema que debía haber sido principalmente en las condiciones de negociación y conversación entre los privados y a veces hay fallas en esos procesos que tenemos que revisar cómo mejorar ahora yo quiero volver al tema central de los recursos acá hay veces que se requiere más recursos acá lo que se tiene que plantear es que si el Estado va a recaudar más cobrando impuestos tiene que hacer esa propuesta explícitamente y lo vamos a votar creo que en dos semanas más en la comisión este tema se tiene que zanjar y yo no veo problema en que esto pueda avanzar perdón pero antes que siga usted decía que efectivamente no le parece que por ley se resolvía este problema pero dado que se va a resolver por ley la pregunta es si entrega toda la plata al Estado y se acabó o las empresas después tienen que volver al Estado esa plata aquí el proyecto ley del gobierno lo que hace es incorporarle un impuesto a las empresas por una cantidad por tonelada de carga eso es lo que se está incorporando acá eso es lo que va a hacer para poder pagar y lo que sucede acá es que hay que definir si eso va a ser un impuesto o no ¿tiene alguna forma alternativa usted para que devuelvan la plata a la empresa? ¿hay otra mejor forma? no, no tenemos otra forma no, esa es la manera y de hecho es parte del borrador de lo que se venía trabajando en el gobierno anterior ¿y lo va a votar a favor? ahora yo quiero terminar para que queden claras las opiniones de ambos ¿no va a votar a favor que incluya este impuesto? estamos esperando dos cosas que va a entregar el gobierno que se le pidieron en la comisión de Hacienda en el día de ayer con información y en base a eso vamos a analizar si creemos que tiene que haber una solución en el tema de los portuarios nos preocupa que esto se transforme en un impuesto diputado András ¿esto es un impuesto? ¿no se dice claro? no, no es un impuesto la ley habla exactamente de su aporte lo dice expresamente pero un aporte cuando hay que pagarlo no es un aporte voluntario un aporte de un particular para fines específicos pero sería bueno porque sería bueno conocer un poquito más de estas cosas en Chile hay aportes obligatorios por favor o usted cuando le descuentan o el empleador no, eso es cuando a usted le aportan su empleador al seguro de cesantía ¿qué es eso? si no es obligatorio eso visto en un sentido amplio es un impuesto se llama aporte es un impuesto ¿sabe por qué no hay impuesto? porque está afectado porque va a un fondo específico y eso está prohibido por la ley chilena entonces pero mire por eso le digo hay una forma de ver esto pero es un aporte obligatorio que van a traerse a las empresas desde un punto de vista del tecnicismo mire, perdone que lo diga así el presidente Piñera comete una atrocidad porque estamos pagando derechos irrenunciables de los trabajadores el derecho a colación es un derecho irrenunciable y sin embargo lo estamos pagando porque el presidente Piñera metió las patas y en eso lo digo más coloquialmente en esto lo dijo más elegantemente y nos obliga a hacer esto ¿cómo lo hacemos? ya, vamos a pagar lo mismo se hizo con los recolectores de basura si ustedes se acuerdan entonces nosotros decimos si el Estado de Chile si todos los chilenos le vamos a poner a esto que nos devuelvan la plata pero ¿con qué nos encontramos? con una discusión sobre un tecnicismo es importante lo que yo quiero arreglamos el tecnicismo ¿el deporte se termina cuando devuelven la plata o no? sí pues ahí se acaba el... sí claro tiene una duración tiene temporalidad es temporal no es un... el punto es... quiero llevarlo a otro tema quiero llevarlo a otro tema porque acá... pero queremos ir avanzando solo un tema más yo entiendo las discrepancias que hoy día está teniendo la nueva mayoría en educación y que haya sido necesaria hacer esa intervención en el gabinete del ministro la curiosidad del interventor intervenido digamos por el ministerio del interior pero acá lo que necesitamos saber de verdad es cómo va a mejorar la calidad de la educación pública eso es lo que están esperando las familias de clase media y cómo va a afectar las medidas que toma este gobierno que han pasado 100 días y hasta ahora no... vamos a un tema que usted mencionaba diputado yo le tomo la palabra a Ernesto sí pero ¿está intervenido por el ministerio del interior el ministerio de educación? es que quiero hacerme cargo de algo de inmediato le contesto yo le tomo la palabra a Ernesto que efectivamente haya de parte de la UDI una disposición a colaborar en esto no se ha visto hasta ahora excepto de Pablo Longueira fíjese el otro hecho político que hemos conocido en el último tiempo en desmero de la directiva de la UDI es que siendo la UDI declarándose con rivetes importantes un partido de oposición bla bla fíjese que su mentor político ideológico que es Pablo fue al gobierno y le dijo que estaba dispuesto a colaborar entonces las diferencias que tenemos en la nueva mayoría pueden ser ciertas pero las diferencias de vocación política que hay entre la actual directiva de la UDI y el liderazgo de la UDI es por decirlo menos un abismo yo quiero tomar ese punto ya que lo plantea después me hago cargo de su pregunta creo que fue muy importante lo que hizo Pablo que bueno es muy importante la UDI lo valora hay temas donde hay una mirada común de la sociedad y yo quiero mencionar más ejemplos incluso creo que no solo en el tema de energía en temas de modernización del Estado en problemas como los desafíos que tenemos en la Araucanía y en otros obviamente hay desafíos de mirar en conjunto pero cuando tenemos un gobierno que en dos temas centrales como es la calidad de la educación no escucha y en segundo lugar en un alza de impuestos como esta que la paga la clase media no escucha no abre puertas para dialogar porque o lo que vamos a decir que pasó en la Cámara de Diputados después de haber votado en una sola votación 57 puntos tan distintos era que había un gobierno y una coalición que quería dialogar hay una diferencia abismante y en eso la UDI y lo quiero plantear la UDI siempre ha sido va a ser un partido que está disponible para trabajar en temas de Estado pero no en Arreglín acuérdense para agosto el compromiso es para agosto ya pregunta pero el compromiso es para agosto es para educación no hay compromiso de fecha para una reforma tributaria ya pero vamos vamos al tema que le preguntaba antes para el gobierno tener alguna meta de plazo en eso también sería bueno para mejorar la calidad de la educación no si el gobierno dura cuatro años para mejorar la desigualdad para aumentar el crecimiento ok pregunta respecto al Ministerio de Educación se la voy a emplear un poquito más porque hablábamos de esto del traspaso del traspaso de asesores desde el Ministerio Interior a Educación y esto sea después de algo bien bien claro que es las declaraciones de Ignacio Walker diciendo que jamás se había imaginado que el Mineduc iba a terminar como gestor inmobiliario ¿qué tan profundas son entonces las diferencias y qué tan complicado es para el gobierno llevar adelante una reforma educacional cuando hay diferencias importantes dentro del pacto de la mayoría? que hayan diferencias no es ninguna novedad por favor esta es una coalición del centro y de izquierda y en consecuencia no tiene nada muy original que tengamos diferencias en muchas cosas tenemos un programa que es nuestro compromiso de unidad de propósito y en consecuencia mientras tengamos esa diferencia en el marco del compromiso común yo no le veo un problema ahora respecto a la pregunta más específica mire los gobiernos toman decisiones y los gobiernos toman decisiones respecto a cómo mejorar déficit cómo hacerse cargo de las situaciones en que hay falencias eso es parte de la normalidad de cualquier gobierno ¿había un déficit en educación? yo no me atrevería a decir yo no me atrevería a decir que cuando el presidente Piñera convocó a senadores de importantes senadores del Congreso pero si todavía no sabe lo que le voy a decir por favor bueno salvo que usted conteste por mí pero yo lo que le quiero decir yo no me atrevería a decir que hubo una intervención del parlamento en el gobierno entonces porque vinieron cuatro o cinco senadores lo que dijimos si es que la UDI se había adueñado al gobierno que es una cosa distinta lo que resultó ser finalmente cierto cuando el presidente de la democracia cristiana no sé si mejoró eso ya bueno la verdad es que después perdieron entonces se mejoró y perdieron por paliza cuando el presidente de la ADC que es el partido más grande de la nueva mayoría hace críticas insistentes reiteradas a distintos aspectos de por ejemplo la reforma educacional ¿qué ve usted que hay detrás de eso? ¿ve que hay una idea de al menos un sector de la democracia cristiana de no estar comprometido efectivamente con la reforma? primero aclarar que cuando habla el presidente del partido de la democracia cristiana yo entiendo que habla de la democracia cristiana yo jamás le faltaría el respeto a un partido para entender que hay sectores internos miren los socialistas habíamos demasiado tiempo en torno a una cantidad ¿cómo se explica las declaraciones de gobierno? la entiendo simplemente como una persona que expresa para usar el lenguaje que él mismo emplea matices respecto de esto que encuentro sumamente legítimo yo he sido crítico respecto al formato en que lo ha hecho eso de matices bueno la expresión que él ha empleado suena es lo que él ha dicho sería un abuso de mi parte adjudicarle un concepto distinto al que el propio igual que el empleado él ha hablado de matices cuando un presidente de partido plantea lo que Osvaldo refiere como matices que nunca imaginó que Osvaldo cita que Ignacio dijo que es un matices decir que nunca pensó que el ministerio de educación iba a ser un gestor inmobiliario yo tengo una diferencia de concepto de lo que son los matices o sea tengo una diferencia de concepto yo creo que a la democracia cristiana le ha pasado algo muy normal que es que se ha dado cuenta en estos 100 días que las medidas que está tomando el gobierno la alejan mucho de la clase media muy fuertemente de la clase media y siente a través de las familias porque también se topan cara a cara con los profesores con los estenedores y con los apoderados que a través del alza de impuestos en gran parte de sus aspectos en las medidas de impuestos internos como servicios y en muchos otros lo que siente que está cada vez más lejos de la clase media y necesita un canal para explicarlo ahora quizás ese planteamiento la duda que tenemos mucho es si va a ser como una declaración de fin de semana un veranito así como va a haber planteado una crítica o si se va a traducir en un rol de la democracia cristiana marcando un punto distinto hasta ahora lo que hemos visto es que terminan siendo como unos aleteos que se reclama se critica pero terminan votando igual y ojalá que en eso pueda haber una mirada distinta porque este gobierno dejó de lado a la clase media y yo creo que eso es lo que resiento con más fuerza la democracia cristiana y la UDI lo que nos hemos dedicado con mucha fuerza a interpretar ese mundo la música se nos acabó el tiempo el proceso de aleteo el tiempo voló así que yo creo que me diría que en la próxima vocación tuviéramos la posibilidad de explicar lo que es la clase media porque cada vez me confundo un tema interesante sobre todo para los que defienden que no se gasten 8200 una próxima vez aquí la clase media la definen los valores de esfuerzo de mirada vamos a la ideología lo dejamos comprometido lo dejamos comprometido para hablar del tema ya pausa cerramos además el ciclo de este programa agenda desafío 100 días con estos dos panelistas y polemistas además así es que hemos tratado de simplemente revisar la agenda con las cosas puntuales y las reformas estructurales y hacer lo que tenemos que hacer finalmente como periodistas llevar la cuenta llevar la fiscalización de cuánto se avanzaba y seguimos luego de estos comerciales con más noticias aquí en CNN Chile con más noticias con más noticias con más noticias